En Brasil, el expresidente Luis Inácio Lula da Silva se impuso ayer en la segunda vuelta de las elecciones nacionales, mientras que el actual mandatario Jair Bolsonaro no se pronunció después de la oficialización del resultado. Lula ganó con 50,9% de los votos frente a 49,1% de Bolsonaro. Y eso fue el margen más estrecho para un resultado electoral en Brasil desde el regreso a la democracia. La distancia en votos fue de menos de 2 millones de sufragios. Poco después de que el Supremo Tribunal Electoral confirmara su triunfo, el presidente electo ofreció su primer discurso. Lo hizo desde un hotel en la ciudad de San Pablo, donde había instalado su comando. En ese mensaje, escrito previamente y leído palabra por palabra, Lula dio un mensaje de unidad y reconstrucción, pero también consideró su victoria como una victoria de la democracia, dijo. Llegamos al final de una de las más importantes elecciones de nuestra historia. Una elección que colocó frente a frente dos proyectos opuestos del país y que hoy tiene un único y grande vencedor, el pueblo brasileño. Esta no es una victoria mi ni del PT ni de los partidos que me apoyaron en esta campaña. Es la victoria de un imenso movimiento democrático que se tornó, que se formó acima de los partidos políticos, de los intereses personales, de las ideologías para que la democracia se quiera. En este 30 de octubre histórico, la mayoría del pueblo brasileño dejó muy claro que deseja más y no menos democracia. Deseja más y no menos inclusión social y oportunidades para todos. Deseja más y no menos respeto y entendimiento entre los brasileños. En suma, deseja más y no menos libertad, igualdad, fraternidad en nuestro país. Lula, que se convirtió en el único presidente brasileño electo tres veces, destacó durante su campaña previo a este domingo los logros socioeconómicos de su gestión, como la salida de la pobreza de más de 30 millones de brasileños, gracias a iniciativas sociales financiadas en aquella época con el boom de las materias primas. Anoche, en esa alocución, la primera, tras el balotaje, declaró que el combate al hambre será, en esta oportunidad, el compromiso número uno de su gobierno. Y también incluyó señales hacia la comunidad internacional. En particular, aseguró que combatirá la deforestación, porque, dijo, el planeta necesita una Amazonía viva. Estamos diciendo al mundo que el Brasil está de vuelta, que el Brasil es grande y demás para ser relegado a este triste papel de párea en el mundo. Vamos reconquistar la credibilidad, la previsibilidad y la estabilidad del país, para que los investidores nacionales y extranjeros retomem la confianza en el Brasil. Para que dejen de enxergar nuestro país como fonte de lucro inmediato y predatorio y pase a ser nuestros parceiros en la retomada del crecimiento económico, con inclusión social y sustentabilidad ambiental. Lula habló temprano, antes de las 9 de la noche. A partir de ese momento, la atención estuvo puesta en el poder ejecutivo. ¿Qué diría Bolsonaro? Pues nada, no dijo nada, optó por no pronunciarse, con lo cual alentó especulaciones sobre si admitiría o no su derrota. Fuentes de la presidencia informaron que estaba en el Palacio de la Alborada, en Brasilia. Periodistas de la agencia France Press constataron que las luces del recinto fueron apagadas después de las 10 de la noche. Con esa expectativa todavía abierta para las primeras horas de la mañana de hoy, vamos a Brasil para tener un primer análisis de los resultados y lo que se puede esperar de esta tercera administración Lula, que ya no contará con la bonanza económica internacional de su primer periodo en el poder y que además tendrá un congreso pautado por una mayoría opositora. Para eso estamos con Hugo Borsani, politólogo uruguayo radicado en Brasil, profesor en la Universidad Estatal del Norte Fluminense. Hugo, buenos días, un gusto reencontrarte. Buenos días Emiliano, un placer para mí encontrarme contigo con ahí donde promina el equipo de perspectiva y con la audiencia. Contanos, a ver, ¿por dónde podemos empezar? Supongo que una posibilidad es detenernos en el resultado. Estos números que terminaron arrojando las urnas ayer, 50,9 para Lula, 49,1 para Bolsonaro, digamos una diferencia mínima, muy pequeña, que no había sido anticipada por las encuestas, salvo por una de ellas, ¿no? Exactamente Emiliano, se trata de la elección más reñida, la historia de Brasil, y no, si bien se ha guardado un resultado así próximo, no tanto, porque justamente como tú dices, prácticamente todas las encuestas daban algún margen mayor y solamente una fue la que estuvo más próxima, pero mismo así, daba una diferencia de casi cuatro, un poco más de lo que fue, ¿no? La que se aproximó más daba, la encuesta MDA daba a Lula 51,1% de los votos y a Bolsonaro 48,9, las demás todas variaban entre 52, 54% de votos a Lula y de 46 a 48% de votos a Bolsonaro, o sea, nuevamente hay una dificultad, ¿no? Así como fue en la primera vuelta, solo que en la primera vuelta el problema de la encuesta fue un poco mayor y sobre todo fue en la captación del voto a Bolsonaro, donde fue mucho mayor del que se esperaba, porque incluso había, según los datos que arrojaban la encuesta, había una posprobabilidad de Lula vencer en el primer punto. Y nuevamente lo que las encuestas muestran que hay, los resultados muestran que las encuestas han tenido y tienen un poco de dificultad de captar plenamente ese voto hacia Bolsonaro. Sí, Bolsonaro perdió, pero obtuvo, en definitiva, un apoyo enorme, además con un crecimiento notorio con respecto a la primera vuelta. Sin duda fue, de los dos, obviamente el candidato que más votos captó en esta segunda vuelta, en torno de, aproximadamente en torno de 7 millones de votos, y Lula creo que fueron en torno de 3 millones de votos. O sea, realmente su capacidad de captar votos fue muy alta, incluso te diría, así fue, es sorprendente en parte en base a algunos problemas claros que hubo durante la campaña, especialmente en las últimas semanas de la campaña, en esta segunda vuelta, algunos que uno llamaría errores de la campaña de Bolsonaro, algunos comentarios hechos por él, algunos otros problemas que surgieron, y, pero nada de eso, digamos, parece que fue fundamental, digamos, bueno, en definitiva, el resultado muestra que, obviamente, eso puede haber tenido algún impacto, porque terminó venciendo Lula, pero Bolsonaro mucho más al frente de lo que se esperaba en función del resultado de las encuestas, de todas las encuestas, y quiero aclarar que aquí son muchas encuestas, este año justamente se caracteriza por una pulverización de cantidad de empresas que hacen encuestas, todas bastante serias, y fue, digamos, era, en esta ocasión la diferencia entre ellas era muy pequeña, la diferencia entre las encuestas no hacía la primera vuelta, y bueno, en definitiva, el resultado vuelve a sorprender, a pesar, o sea, los márgenes, ¿no? Los márgenes vuelven a sorprender, aunque no el resultado final. ¿Cómo hay que entender el resultado? ¿Fue un balotage que se definió en base a los rechazos? ¿El rechazo a Lula? ¿El rechazo a Bolsonaro? Bueno, sí, yo creo que en gran medida eso fue, es una de las principales explicaciones, de hecho, de alguna forma se materializa porque durante la campaña, más que propuestas concretas, hubo lo que hubo básicamente fueron destaques para exacerbar el lado negativo del adversario, eso quedó muy marcado, y ese rechazo alto, muy alto a los dos candidatos, un poco más alto a Bolsonaro, en torno del 50% de la población decía que no votaría nunca a Bolsonaro, o un poquito menos, pero no muy lejos de eso, que no votaría nunca a Lula, eso justamente se mantuvo desde el inicio de la campaña y de la pre-campaña, impidiendo, de alguna forma, el surgimiento de unas terceras o cuartas candidaturas alternativas a lo que se llamó la tercera vía, ¿no? Esos miedos o ese rechazo a que cualquiera de estas dos opciones prevaleciese sobre... Llevó a mitad del electorado brasileño a votar en uno y la otra mitad en otro. Digamos, eso es bastante claro, en parte por eso que te digo por el destaque en la propia campaña electoral, y también por lo que, digamos, se puede palpar en la convivencia aquí con Brasil. Ayer escuchaba a uno de los tantos analistas que examinaban los resultados y que, teniendo en cuenta esta paridad, esta gran paridad, este margen escaso por el cual Lula se impuso, preguntaba, ¿el que ganó, ganó? ¿el que perdió, perdió? Bueno, entonces, volviendo sobre esa idea y retomando lo que señalabas recién, ¿qué cabe esperar ahora en la política brasileña? A grandes rasgos para después hilar un poquito más fino y ver algunos de los desafíos en particular. Bueno, ese comentario obviamente hace alusión a la dificultad que va a tener el presidente electo, Lula, en base a la nueva configuración que hay, que en principio surge ahora del Congreso, y obviamente también a las dificultades que va a enfrentar en cuanto a económicas, sociales, internacionales. De todas formas, yo diría, no, que el que ganó, ganó con más dificultad que... O sea, Lula gana, y gana sí, obviamente, y creo que va a tener condiciones de gobernar, pero le va a ser bien más difícil, ¿no? O sea, va a tener que se exigir al máximo, mucho más difícil que lo que fue sus anteriores gobiernos, tanto por la composición legislativa como por los problemas a resolver, va a ser más complicado, y eso ya, digamos, es justamente una de las principales preocupaciones sobre ahora el futuro, su futura tercera gestión. Sí, va a ser claramente un gobierno distinto al primero y probablemente al segundo gobierno de Lula, por esos factores que estamos mencionando, por cómo queda conformado el Congreso, por ejemplo, ya volveremos a eso, pero también por la propia personalidad de la alianza política que lo llevó al triunfo, ¿no? Este no es un triunfo del PT. El Partido de los Trabajadores es, obviamente, el movimiento del cual viene Lula, su principal estructura político-partidaria, pero ya para la primera vuelta la alianza tuvo un corrimiento al centro significativo con la elección del candidato a vicepresidente, un viejo rival de Lula, ¿no? Y después hubo un segundo, un segundo giro, también hacia el centro, centro-derecha podría decirse, entre la primera y la segunda vuelta. Contanos un poco de eso. Sí, exactamente, digamos, vamos a comenzar por esto que dices de la alianza con su candidato a la vicepresidencia, Geraldo Alvin, que fue una decisión personal de Lula resistida en su partido y que él, digamos, trabajó, trabajó bastante para consolidarla e imponerla. Y eso ya de por sí, obviamente, indica, es una fuerte indicación, porque, para recordar aquí a los oyentes, Geraldo Alvin fue su rival político en las elecciones de 2006 y al cual enfrentó también en un balotaje, en unas elecciones también un alto grado de conflictividad, de combate, de agresividad, no al nivel que se dio ahora, obviamente, pero fue una disputa bien fuerte y fue, por lo tanto, yo te diría que fue una de las grandes sorpresas de esta elección. Eso fue lo que sorprendió a todo el mundo, a los partidarios de Lula y a los partidarios de Alvin o que eran próximos al sector de Alvin. Y es claramente una indicación de que, bueno, vamos a ir más al centro, esa idea de, bueno, vamos a tranquilizar al mercado, a los mercados, al mundo del mercado, de la economía. Crear un partido muy vinculado al centro derecha, digamos, ¿no? Un partido que venía de una posición más socialdemocrata, ese es el nombre del partido, pero claramente era un partido vinculado a la economía abierta, a las privatizaciones, donde lo vemos hablando de Uribe Carlos hubo bastantes varias privatizaciones. Es decir, un partido claramente posicionado al centro, a la centro derecha, y con Alvin también él tenía encargado ese perfil. Entonces, esa decisión de Lula ya es una indicación de decir, no, vamos claramente, vamos a ir más al centro, o vamos a consolidar esa ida al centro con la presidencia de Alvin. Si bien que el vicepresidente en Brasil no tiene así un, no es como, por ejemplo, en Uruguay que está al frente, ¿verdad?, del Senado, del Congreso, no tiene así un rol político decisivo, activo, pero obviamente es una indicación importante. Inclusive el vicepresidente puede tener cargos en el equipo de gobierno, en el gabinete ministerial, y era inclusive uno de los nombres que se manejó en algún momento para futuro ministro de Economía, pero creo que eso ya no está... Sí, sí. Anoche se daba como un hecho en el entorno de Lula de que Gerardo Alkin no va a ocupar ningún cargo de ministro, pero sí se lo señalaba como copiloto, será el copiloto del presidente, algo de ese estilo, ¿no? Exactamente. Alvin estuvo muy presente en la campaña, en todos los actos. Lula le dio un gran destaque, habló maravillas, maravillas constantemente, le dio una buena participación, me lo reitero, en distintos ámbitos, obviamente era su puente principal para ese mundo del mercado, para el mundo empresarial, donde alguien se mueve muy cómodamente, pero estuvo, acompañó al presidente en gran parte de sus giras, y sí, hay una imagen de copiloto. Esa es la imagen que se pasó, una imagen que se habla de la chapa presidencial, vicepresidencial, una imagen de algo más en conjunto. Generalmente el vicepresidente adquiere en las campañas un papel bastante más secundario que ha tenido, por lo menos en imagen, no en presencia. Entonces, bueno, ahí tenemos un factor a tener en cuenta. Y el otro, me gustaría que también lo comentaras antes de cerrar esta primera parte, el acuerdo importante que Lula hizo entre la primera y la segunda vuelta, el papel de la senadora Simone Tebet en particular. Sí, Simone Tebet es la gran sorpresa, la nueva lideranza política en Ascenso. Es una senadora hace ocho años, ya que es una senadora también, que pasa por los cargos políticos, disputada, etc. Y viene de un sector vinculado al agronegocio, que es el sector que más apoyó a Bolsonaro, el sector económico que más apoyó a Bolsonaro. Y claramente tiene una posición muy similar, o yo diría más hacia el centro, más hacia el centro que Alpin. Y fue decisiva. Primero que ella tuvo, captó una imagen positiva prácticamente en todos los analistas, en cuanto a, fue en su desempeño en los debates, en su desempeño en las entrevistas, en las principales entrevistas. Y era la candidata con menos rechazo, pero claro, ella adquiere el rol de candidata prácticamente dos meses antes de la elección, porque justamente es cuando había varios candidatos intentando ocupar un poco ese espacio desde el centro, del centro derecha, que estaba vacío, hubo disputas, hubo grandes problemas. Tú decías que tuvo un muy buen desempeño, pese a ese lugar minoritario, que en definitiva también le mostraban las encuestas, se destacó especialmente como candidata en la etapa previa a la primera vuelta. Sí, hola, hola, ¿volví? Sí. Exactamente, exactamente. Y ella adquiere un rol muy central también, nuevamente, así como lo mismo que dijo Arnaldi, en esta segunda etapa es Simone Tevez, que aparece muy decidida, muy firme en apoyar al candidato. A pesar que ella fue muy crítica, fue muy crítica con Bolsonaro y fue muy crítica con Lula durante la campaña del primer segundo. Pero así que hubo, terminó, hubo la definición, ella aclaró que sí que tenía un lado, que no iba a quedar neutra porque el momento, la disputa era muy delicada para Brasil y que ella no iba a quedar neutra. Y enseguida negoció algunas políticas, a ella eran fundamentales, vinculadas a la salud, a la educación y a los derechos de la mujer, para ser incluidas en la propuesta política de Lula. Y pasó a ayudar de forma ostensiva, de forma decidida. Y creo que eso también fue muy importante para esa victoria apretada de Lula. Porque también ella se movió en un medio que rechaza mucho a Lula. Inclusive, para los resultados, se indica también que la mayor parte, probablemente la mayor parte de sus electoras en el primer turno, no la siguieron, no la siguieron y ella sabía que podía tener un costo político alto. Pero bueno, sí, esa nueva, esa alianza también afirma esa imagen de que Lula, el gobierno de Lula, va a ir más hacia el centro de lo que es el PT. Y una cosa más sobre esto, me lean un comentario, un análisis, que se hizo mucho aquí a partir de la primera vuelta, es que Lula era mayor que el PT, así como el bolsonarismo era mayor que Bolsonaro, en base a los resultados de la primera vuelta. Porque Lula quedó primero, sin embargo hizo una bancada en el Congreso inferior a Bolsonaro. Y claramente eso también se visualiza ahora con esta alianza, con esta alianza que es en torno de 10 partidos, hasta ahora, con la cual él gana esta elección. Está apretada, difícil de decirlo. Te propongo que hagamos una pausa y después de ella, seguramente mejorando un poco la comunicación, venimos a, por ejemplo, a tus comentarios a propósito de ese primer mensaje que anoche dio a conocer Lula una vez que se confirmó su triunfo. ¿Qué significa que Bolsonaro todavía no se haya pronunciado? ¿Qué líneas hay que tomar en cuenta de manera especial de esa alocución escrita que Lula manejó anoche desde su comando cuando los resultados estaban ya dando su triunfo? ¿De qué manera se relacionará con la comunidad internacional? Bueno, de esos temas vamos a tener enseguida la segunda parte del enfoque del politólogo Hugo Borsani. En Brasil, Luis Inácio Lula da Silva ganó el balotaje de este domingo imponiendo sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro. 50,9% de los votos tuvo Lula 49,1% su rival. Nuestro compromiso más urgente es acabar con la fome otra vez. No podemos aceptar como normal que millones de hombres, mujeres y niños en este país no tengan que comer o que consuman menos calorías y proteínas que necesitan. Si somos el tercero mayor produtor mundial de alimentos y el primero de proteína animal, si tenemos tecnología y una inmensidad de terras agricultivas, si somos capaces de exportar para el mundo entero, tenemos el deber de garantir que todo brasileño pueda tomar café de mañana, almozar y jantar todos los días, este será nuevamente el compromiso número uno de mi gobierno. Estamos con el politólogo Hugo Borsani, radicado en Brasil, profesor de la Universidad Estatal del Norte Fluminense. Hugo, estábamos tratando de avizorar qué tipo de gobierno encabezará Lula y para eso nos deteníamos en una serie de condicionamientos que ya están planteados. Bueno, para empezar, el propio tipo de alianzas que llevó a cabo para enfrentar las dos instancias, la de la primera y la segunda vuelta, esos corrimientos al centro y hacia el centro derecha con los que hasta desconcertó a algunos de sus seguidores más cercanos. Hablábamos del Parlamento, casi la mitad de los diputados pertenecen a partidos de derecha o ultraderecha y no dijimos nada sobre el elenco de gobernadores. Once gobernadores afines habrá, catorce en cambio, más, catorce leales a Bolsonaro. Este otro factor cómo juega? Bueno, si me permitís hacer algunas precisiones con respecto a la composición de la Cámara antes de pasar a la cuestión de los gobernadores, solo para precisar lo siguiente. Esa alianza que ya se les que lleva a Lula al triunfo para un gobierno que funcione mínimamente va a tener que ser ampliada, es claramente va a tener que ser ampliada y hay condiciones de emplear esa alianza en principio con dos importantes partidos que ya lo acompañaron en su gobierno y que no están alineados directamente por su mano pero que tampoco lo apoyaron explícitamente en esta segunda vuelta. Uno de esos es el propio partido de la candidata Simón Etega que dejó libre a sus afiliados y a sus simpatizantes la región aunque ella sí se pronunció claramente y muchos otros cargos importantes también se lo hicieron a favor de Lula. Y hay esas condiciones que Lula gana con su alianza que lo lleva a la composición de su bancada original la que se queda en la situación legislativa en la primera vuelta es el 25%. Actualmente en esta segunda vuelta ya sería en torno de 27% y hay una buena posibilidad de llegar sin mayores problemas a un 43% a un 45% de la bancada en diputados. Y una segunda aclaración es con respecto al perfil de la oposición porque la condición que lleva a Bolsonaro al gobierno que se consigue casi la verdad la coalición que lo lleva al gobierno consigue en torno del 36% o 187. Perdón, ¿podrías repetir esos números? A ver. Sí, la coalición que lleva al gobierno a Bolsonaro a la candidatura es una coalición de tres partidos con 187 que se representa el 36% y hay un gran partido que quedó ahí digamos muchos de sus centros políticos. sus políticos apoyaron a Bolsonaro pero es un partido que se formó justamente en una disidencia de bolsonaristas que justamente básicamente por su conducción de la pandemia se alejaron de él y que se aproximaron diría más en este segundo momento y con eso sí que se llega al 50% pero ahí hay un grupo también de posibles apoyadores eventualmente dependiendo de las negociaciones que va a ser muy complicada hay un posible apoyo también a Lula en ese último grupo y quiero destacar más el partido más ultra derecha más bolsonarista el partido de Bolsonaro que es el principal partido en la Cámara hoy con 99 que es el partido liberal ese sí tiene un perfil muy claramente de ultra derecha los demás partidos de los otros dos partidos que apoyan a Bolsonaro partidos popular o progresista perdón y partidos de los republicanos son partidos que ya apoyaron a Lula en sus dos gobiernos son partidos llamados aquí del Centrón aquellos grupos que hacen parte de aquellos grupos de partidos que han estado o pueden estar con cualquier gobierno dependiendo de lo que se les ofrezca y si bien se encontraron muy alineados en este momento con Bolsonaro no es extrañar que pueda tener algún grado de dignidad quiero destacar por ejemplo que el extrañado y ahí pasamos a los gobernadores el electo gobernador de San Pablo el principal colegio electoral del país que fue ministro ministro de infraestructura del transporte de Bolsonaro ya tuvo digamos un posicionamiento al final del triunfo de su triunfo digamos muy natural muy civilizado muy cordial en cuanto a que va a tener una relación republicana con Lula y que quiera tener poder hacer cosas para los estados era una cuestión normal y que no hace prever una digamos una posición tan extremas como la que se podría en principio ver si no nos tocamos un poquito más claro es interesante lo que está señalando creo que todo este entramado este hilado fino de cómo se compone el parlamento debe ser tenido en cuenta tú no estás descartando entonces que pueda haber mayorías o que se pueden alcanzar mayorías también es cierto que va a haber que negociar mucho tú señalabas por ejemplo la trayectoria la tradición del Centraum y su disposición a apoyar al gobierno que sea dependiendo de lo que se le ofrezca decías y ahí entra de por medio el riesgo terrible o el fantasma digamos del mensalao en su primera administración Lula optó por aquel camino que incluía partidas de dinero mensualidades a cambio del apoyo que terminó como terminó terminó en el primer escándalo de corrupción terminó con varios de sus colaboradores empezando por el jefe de la casa civil procesado en la justicia etcétera si sin duda el gas que sigue por el cual sigue siendo penalizado y gran parte de ese rechazo en el caso de Lula viene fundamentalmente por los problemas de corrupción que efectivamente hubo durante su gobierno obviamente digamos ha habido digamos algunos mecanismos administrativos institucionales que de alguna forma han limitado a partir de los estándares de corrupción impedidos limitan o exponen más o hacen más difícil ese tipo de acuerdos mal hechos ¿no? y uno espera que eso no bueno será función justamente de la oposición y de la prensa vigilar mucho y ciertamente dado el antecedente van a vigilar mucho el tipo de acuerdo que se haga tú lo decías muy claramente va a ser un acuerdo que va a implicar muchos partidos si hoy llega el segundo terreno triunfar en segunda vuelta con 11 partidos que lo apoyan para llegar a ese casi 50% él va a tener que hacer por lo menos tener entre 14 y 15 partidos para negociar es claro que dentro de ese núcleo inicial en el que lleva a Lula a la candidatura es la mayoría es un muy pequeño partido de izquierda que tienen uno o dos diputados que el PT es en ese grupo en ese núcleo digamos originario el partido más importante es el segundo partido en la cámara y es sin duda el partido más importante pero obviamente va a tener que Lula va a tener que hacer esa alianza con estos otros ex socios son claramente mucho más al centro del espectro político y algunos a la derecha bien pero yo te preguntaba también Hugo por los gobernadores por el mapa de los estados de Brasil como ha quedado distribuido sobre ese punto que es lo que tú señalás o sea qué importancia tiene este otro factor de poder bueno esto es importante recordemos que Brasil es un estado federado y por lo tanto los estados tienen bastante autonomía para no tanto como los estados unidos pero bastante autonomía en muchos aspectos frente al gobierno central pero también obviamente precisan una buena relación porque hay una serie de contrapartidas que son hechas en función justamente de apoyos políticos etcétera y aquí en esta situación bueno también necesitamos especificar más allá de los números de cuántos gobernadores hay a favor de Lula cuántos a favor de Bolsonaro como te decías son los 11 alineados con Lula básicamente todos vinculados al norte y noreste del país todos y dentro de ellos el estado más importante es el de Bahía donde su candidato venció por estrecho margen a un candidato que no diríamos que era bolsonarista pero estaba con un pie en el bolsonarismo y son más los que apoyan a Bolsonaro y especialmente en los tres principales estados ¿no? En Mías Gerais Río de Janeiro y San Pablo son candidatos claramente a favor de Bolsonaro Sí para que los oyentes tengan una idea en San Pablo por ejemplo el candidato de Lula el candidato del PT era nada menos que Fernando Haddad que supo ser candidato a la presidencia ¿no? Bueno allí quien se impuso fue Tarcicio Gómez de Freitas que integra el partido republicanos 55 a 47 55 con 3 a 44 con 7 ¿no? Sí el Javate había sido incluso alcalde intendente de la ciudad de San Pablo donde en la ciudad ganó Lula pero en todo el estado gana Bolsonaro para la presidencia y gana Tarcicio para el gobierno Tarcicio de Freitas es considerado tal vez el mejor o tal vez el único muy eficiente ministro de Bolsonaro y una imagen de gestión positiva más allá del núcleo próximo de su partido y de su gobierno lo que decía es que claro estos son los tres principales estados y eso influye pero como aclaraba hace un rato el propio Tarcicio mostró ya una una disposición a la negociación al diálogo digamos como es natural y esperable pero lejos de esa imagen de confronto que generalmente se asocia a Bolsonaro y al bolsonarismo y lo mismo con el programador de Minas Gerais tercero estado más importante del país que no es el partido de Bolsonaro o de la alianza Bolsonaro es un partido nuevo un partido muy liberal en su propuesta muy privatizado pero que que no se asoció mucho en la primera vuelta pero que en esta segunda vuelta sí se impuso todo el apoyo hacia Bolsonaro pero también ahora al final un pronunciamiento una posición bueno dispuesto a negociar que espera un diálogo fluido etcétera etcétera hay también quiero destacar tres estados los cuales venció el partido de la asociación de la democracia brasileña el partido que pertenecía ante al el partido del expresidente Fernando de Quicarroce que era tradicionalmente el regal a las disputas presidenciales con el partido de los trabajadores y esos tres estados uno de ellos el vecino de Uruguay que de Grande del Sur que tienen esa relación importante también no se han posicionado sus gobernadores fueron claramente entre los dos fueron críticos a los dos en algunos casos como entre Grande del Sur la disputa fue contra un candidato bolsonarista pero sin apoyar a Lula y bueno tenemos ahí también otro núcleo yo diría que esta cuestión de los estados es menos es importante pero me parece menos complicada para Lula que la negociación que va a tener que hacer en la Cámara y en el Senado bien es así que ahí se le va se juega la gobernabilidad para seguir avanzando en otro punto antes de terminar preguntándote por la actitud de Bolsonaro el discurso de Lula de ayer no sé cómo se lo examinó allí en Brasil pero a mí me llamó la atención que fuera un texto escrito previamente y leído palabra por palabra por Lula da la impresión de que había que cuidar mucho lo que se decía en esas horas ¿qué destacas tú de su contenido? Sí exactamente yo llamo la atención porque Lula es un buen orador tiene una capacidad oratoria muy fácil y en general no usa discursos pero sí eso indica su preocupación por lo que estaba diciendo destaco primero en sus agradecimientos la primera persona que nombra es a Simón Eteres lo cual va a entender justamente el papel importante que Simón Eteres va a tener en su gobierno será por descontado que va a tener un cargo muy importante en el Ministerio de Destaque y destaco también el tono de unidad de procurar esa unidad que el país está muy dividido en la polarización muy extrema yo nunca había visto ese grado de polarización que se exacerbó en las últimas semanas por algunos episodios que acontecieron de personas próximas al presidente con sistemas de armas etcétera y eso parece ser incluso una de las frases destacadas hoy en todos los diarios aquí en Brasil de ese discurso fue es hora de bajar las armas una frase que él dijo y que bueno el titular aquí en gran parte de la prensa es hora de bajar las armas es hora de bajar las armas es hora de bajar las armas y obviamente haciendo alusión a esos fenómenos que yo creo que fueron muy comentables y a un perfil muy pro armamento de pensionarios un grupo más próximo con mucha insistencia en ese tema y destacaría también bueno ese énfasis en esa parte que usted seleccionaba ahí el discurso en su prioridad en sectores menos pobrecidos sabemos que en sectores más pobrecidos la población votaron mayoritariamente por Lula el nordeste el país obviamente digamos el voto al dos está en todo el aspecto social ¿no? o sea Bolsonaro no llega al 49,1% o sea que son 58 millones de votos solo con clases medias y medias altas hay sectores populares pero claro pero sí mayoritariamente el sector más carente más necesitado que votó a Lula y él se comprometió se comprometió antes y ahora en ese discurso a atender prioritariamente estos sectores lo cual y ahí ya estoy haciendo pie tal vez para otro también pone pie a las énfasis y la dificultad económica que va a tener para poder cumplir por lo menos mínimamente con esas propuestas que él destacó como fundamentales y como su principal objetivo Enseguida completamos con Hugo Borsani desde Río de Janeiro el análisis del escenario político que queda planteado en Brasil después del ballotage de ayer En una de las muchas bromas que circularon en las redes sociales este domingo 30 después de la victoria de Luis Ignacio Lula da Silva en el ballotage para la presidencia se ve una una caricatura una caricatura en la que un hombre le pregunta a una mujer ¿cuándo te volviste petista? ¿con Lula o con Dilma? a lo que ella responde con Bolsonaro el chiste ilustra bien lo que parte del empresariado brasileño sintió sobre la gestión del actual presidente Jair Bolsonaro electo como un defensor del discurso liberal a favor de las privatizaciones del estado mínimo Bolsonaro hizo que en su gestión la carga tributaria brasileña alcanzase el 34% del PBI en 2021 el mayor nivel en por lo menos 12 años las privatizaciones en tanto se trancaron no avanzaron salvo en el caso de Electrobras para complicar más las cosas la gestión errática de la pandemia hizo que la retomada de la economía en el país demorase más tiempo que el esperado la gestión los problemas de la gestión del actual presidente con la selva amazónica y el avanzo que tuvo la deforestación estropearon ensuciaron la imagen de Brasil en el exterior yendo a contramano de la hoja de ruta focalizada en el desarrollo ambiental social y corporativo que viene pautando las decisiones empresariales en todo el mundo en este sentido en este sentido la elección de Lula ayer trajo alivio a aquellos empresarios descontentos Lula hizo un discurso óptimo de apertura de conciliación de reinserción de Brasil en la agenda mundial también desde el punto de vista ambiental dijo hablando con folia allí San Pablo Fabio Barbosa presidente de la multinacional brasileña Natura & Company pero la prioridad número uno agregó la prioridad número uno ahora es detallar su programa económico definir cuáles son los nombres del equipo y cómo va a enderezar la cuestión fiscal dijo el ex presidente de Santander Brasil y de la Federación Brasileña de Bancos en el primer turno en la primera vuelta este hombre este empresario Barbosa había votado a la senadora Simón Tebet que apoyó a Lula en la segunda vuelta dice el apoyo de Simón fue decisivo me encantó la participación de ella agrega el empresario quien también había votado a Simón Tebet como candidata presidencial el 2 de octubro fue Roberto Clavin accionista de la fabricante de papel de celulosa Clavin fue esta la primera vez que voté a Lula y al PT dijo el empresario fundador fundador de la SOS Mata Atlántica y de la SOS Pantanal organizaciones no gubernamentales ligadas a la defensa ambiental voté dice para garantizar que Brasil continúe siendo una democracia y consiga revertir la devastación del medio ambiente en la primera ocasión en elecciones anteriores había votado al PSDB en la opinión de Clavin escuchen ustedes fue importante que Lula no hubiera vencido en la primera vuelta eso lo obliga y lo obligó ya a aproximarse más al centro no quedó preso del universo del PT y también elogia la actuación de Simón Tevez en la campaña así como el acuerdo de Lula con la diputada federal electa Marina Silva porque Lula se comprometió a incorporar en su programa de gobierno directrices elaboradas por ella que fuera ministra de medio ambiente con el mismo volvemos a Hugo Borzani Hugo estaba leyendo estos párrafos de una nota que publica Folia de San Pablo que me parece que son ilustrativos de una parte del ambiente de una parte de la reacción ante el resultado de ayer y de cómo por ejemplo en este caso empresarios se volcaron y por qué se volcaron a Lula en la segunda vuelta pero bueno estábamos en no sé si tú querías agregar algo de esto que ellos señalaban yo creo agregar que sí que una parte del empresariado que apoyó a Simón Esteve es un empresariado un poco más conectado con el mundo más liberal o sea menos ligado a pautas culturales conservadoras que apoyó a esa digamos está muy desconforme con esa y con la condición de la situación del país en la situación a nivel internacional perdón de todas formas la mayor parte del mundo empresarial creo que apoyó a Bolsonaro por lo menos ahora en esta segunda parte el sector financiero sí también apoyó decididamente a Lula el sector financiero sí apoyó a Lula sí participó de algunas principales bancos como el TAU el privado Zapallar participaron de algunos manifiestos que hubo diferentes sectores de la sociedad civil impulsados por la intelectualidad pero que fueron agregando el mundo empresarial cuando Bolsonaro insistía mucho en que no iba a reconocer o daba la impresión de que no iba a reconocer el resultado con el actual sistema de voto electrónica y hacía digamos una serie de declaraciones que hacían tener que hicieron tener sobre ese enlace en caso de una de este momento sí ahí hubo manifestación de varios empresarios pero claramente se hicieron hablamos por sectores del sector agropecuario del agronegocio a pesar de que muchos apoyaron a Simón y a Lula ahora por esa cuestión de la deforestación en gran parte el agronegocio dedicado a la cuestión de la ganadería y todo esto apoyó decisivamente a Lula y apoyó decididamente a Bolsonaro y el sector digamos digamos el sector financiero las grandes sectores financieros apoyaron a a Lula y eso sí bueno ¿qué implica Hugo? ¿ibas a agregar algo? Sí con respecto a lo que el empresario decía sobre la necesidad de Lula definir ¿no? definir su más claramente sus propuestas económicas y sus actores económicos ¿no? es decisivo quiero destacar que la propuesta económica de Lula es muy larga es muy general Lula basó su campaña en referencia al pasado en referencia a lo que fue su gobierno en líneas generales ¿no? fundamental el énfasis fue a cómo se vivía cómo elijo el gobierno etc y las propuestas especialmente el grande económico así y eso ha sido reclamado incluso por quienes lo apoyaron decisivamente como el ex presidente del banco central del gobierno de Lula de que se precisaba un detalle mejor de cómo se hace indicaciones mejores para el mercado y se espera que en los próximos días haya indicaciones de nombres para la transición y para la conducción económica eso es una de las cosas que esperaba hubo ¿cómo se entiende que Bolsonaro no se haya pronunciado anoche? sobre todo teniendo en cuenta justamente lo que tú mencionabas hace un rato todas las críticas que realizó al sistema electoral al sistema de voto electrónico y sus riesgos teniendo en cuenta el relevamiento el control que ordenó que las fuerzas armadas realizaran de la votación en la primera vuelta un informe del cual no se tiene todavía el balance ¿cómo hay que leer el hecho de que no haya hablado que no haya reconocido su derrota? Eres concertante la actitud de no haber ningún tipo de pronunciamiento según los trascendidos el presidente Bolsonaro está profundamente irritado y digamos inconformado en ese resultado aparentemente fue insistido para dar el pronunciamiento y él se habría negado y se se aisló aparentemente de sus más estrechos colaboradores esto digamos al mismo tiempo que uno puede decir no va a reconocer no reconoció la derrota pero al mismo tiempo ya no le queda espacio para protestar para reclamar esa derrota cuando ya había prácticamente un pronunciamiento unánime de todas las instituciones presidente del senado presidente de la cámara diputada este último muy al lado de Bolsonaro pero que también ya reconoce el triunfo de Lula todo el sistema judiciario y el mundo internacional los grandes los principales presidente de la perspectiva de las potencias entonces ya ya no tiene espacio y el presidente del supremo tribunal electoral que se comunicó con Lula y con Bolsonaro una vez que tuvieron los resultados confirmados dice que el diálogo fue digamos muy correcto que no hubo de parte del presidente una protesta ni un comentario negativo en ese sentido pero es lo único que se conoce ¿no? Sí exactamente la semana pasada después de los últimos amenazas de Bolsonaro sobre que si no había pensado ya reconocer un triunfo que fuese que probablemente no que no había habido no es transparencia y cosas así y que nuevamente le pareciera levantar toda esa conflictividad sobre el reconocimiento final del resultado una vez conocida la comunidad política que decía bueno el domingo elcipio de Bolsonaro puede pasar muchas cosas inclusive nada y aparentemente es esto último lo que está pasando lo cual digamos para mí me hace recordar algunas posiciones de Bolsonaro que parecía sobre todo en los días del 7 de septiembre que es el día de la independencia y que hacían prever como que iba a haber un gran para algunos seguidores casi que un golpe de estado pero que iba a haber una gran demostración de fuerza y que iba a ser una cuestión de confronto institucional fuerte y al final Bolsonaro no se pronunciaba en ese sentido hacía algún pronunciamiento mucho más apasionado y que inclusive estaba inconforme a sus más seguidores y la verdad que este no pronunciamiento ningún ni una nota solo él personalmente ni una nota en el través de nadie es algo que nunca pasó y ante todo muestra la dificultad de Bolsonaro de asimilar esa derrota en medio como el que no sabe qué hacer y lo que sí también indica que la transición no va a ser fácil no va a haber una disposición a ayudar política y eso se prevé que haya alguna dificultad al final que debe ser solucionada porque otros colaboradores próximos pueden sí entrar en esa etapa pero yo diría que no hay ningún interés en colaborar en formación de ciudadanos del gobierno al próximo ya se ha ascendido que no tiene ninguna intención de participar de la ceremonia de cambio de pose en el cual el presidente saliente tiene que entregar la banda al presidente delante hay que recordar a la situación de que Bolsonaro es el primer presidente que no está electo en vez de que fue aprobada la reelección y por lo tanto es la primera vez que un impundente está en el gobierno es derrotado por el que tiene que le asumir y especialmente en un grave confronto con el que se dio aquí en nuestras elecciones donde prácticamente se han roto todos los puentes entonces todo eso indica y esa actitud indica eso más que la posibilidad de rechazar el resultado que incluso ya los líderes políticos que los acompañan digamos ese centrum que los acompaña ya han ya han reconocido el tronco de Lula ya no hay espacio si había algún espacio eso fue ayer hoy ya no hay ese espacio pero creo que hasta ahora por lo menos hasta el momento que comenzó esta entrevista no ha habido ningún tipo de pronunciamiento entonces quedamos pendientes entonces de ese y otros aspectos Hugo Hugo Borsani politólogo profesor en la Universidad Estatal del Norte Fluminense gracias por acompañarnos con estos apuntes hoy volvemos a conversar si te parece en los próximos días cuando quieras Juliano busco nuevamente estar con ustedes que hay en proteger con la audiencia de Uruguay gracias